Si a la hora de hacer este tipo de ejercicio no se detiene la hemorragia. Estudiantes de enfermería fueron capacitados sobre primeros auxilios por parte de bomberos municipales. Julio Fuente de Relaciones Públicas de la Institución Bomberil explicó que el curso es base fundamental para poder salvar vidas. Lo importante es que cada quien sepa dentro de los estudiantes cómo actuar ante esta emergencia. Sabemos nosotros que ellos son trabajadoras de la salud y que tienen que tener los conocimientos en cuanto a la manipulación. O sea, darle el primer auxilio a la persona que es lo más importante que se da. Si usted le da el primer auxilio pues le va a salvar la vida. Porque los primeros auxilios se tienen que dar con lo que uno tenga, sin herramientas o sin material hospitalario. Si no es el primer contacto con el paciente. Entonces, donde ellos tienen que tener las nociones básicas de cómo poder actuar para poderle salvar la vida. He aprendido cómo actuar ante un accidente, que son algunas caídas, fracturas, accidentes de lo que son así, choques de carro. Cómo actuar ante un... ver a un paciente, digamos, si está respirando, si todavía tiene vida. Cómo ver si está fracturado o tiene alguna fractura. Esta capacitación sí nos ayuda mucho porque se trata de los primeros auxilios y quizás es lo más importante también. Por ejemplo, cómo podemos acudir inmediatamente a un paciente, por ejemplo, quizás en... podría decir en un accidente o en algo. Información de la Noticias, Canal 22. No, ¿por qué razón no es bueno usar el alcohol?